Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República La compañía Bolívar Elizabeth Ramos, Presidenta de la Producción de Salvador Su historia, Gloria Elizabeth Ramos, Presidenta de Estatua Bolivia Tercer lugar, y medalla de la presidencia, represento La compañía Bolívar Elizabeth Ramos, Presidenta de la Producción 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 de Colombia La compañía Bolívar Elizabeth Ramos, Presidenta de la Producción 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 de ¡Gracias! 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 ¡Mírala acá! ¡Es como un tricolón! ¡Gracias! 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 Arrancan los 5.000 metros claros, serán 12 vueltas a partir de que las atletas lleguen a la línea de meta, aquí frente a nosotros. ¡Gracias! Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República